Hola, hola mi gente de fashion, bienvenidos un día más al canal, yo soy Jaime, esto es Jaime Channel Muy, muy bien, bienvenidos un día más al canal, si eres nuevo bienvenido, si ya estás pues te doy la bienvenida nuevamente Y pues si estás de paso te invito, te exhorto a unirte a esta familia muy fashion Y como haces eso, pues suscribiéndote al canal, en ese botoncito rojo que ves en la parte de abajo, es completamente gratis Y también activa la prima hermana, la campanita, el Jaime Fashion, para que activas las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos Y pues bueno mi gente, sin más, el día de hoy, como ven, les traigo este maquillaje, un tutorial, así, porque ustedes saben que hace poco fueron los Met Gala Y pues entonces yo les dije, me gustó mucho el look de Jennifer Lopez, de Sheila, entonces estaba en la diva del brown Y pues el día de hoy les traigo un tutorial inspirado en el maquillaje que traía Jennifer Lopez en los Met Gala La verdad ya se veía muy fashion, como pueden ver, estaba hecha una diosa, todo estaba impecable, maquillaje, accesorios, vestidos, todo muy 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 fashion De hecho ella me dijo que me iba a mandar los accesorios y vestidos para que todo se viera completo cuando yo terminara el maquillaje Pero bueno, le dije que es que yo iba a grabar esto ya y no daba tiempo que me lo mandaran Entonces pues por eso solamente después les tengo el maquillaje Y pues bueno mi gente, sin más, los dejo con el maquillaje, espero que les guste y nos vemos al final del video Bueno mi gente, y vamos a comenzar el tutorial y voy a comenzar poniendo mi base Ya tengo mi piel hidratada y voy a comenzar con mi base Antes de eso voy a pasar a corregir un poco mis ojeras y aquellas áreas que tenga de color rojo con mi corrector Narrow Mi base voy a estar usando esta el día de hoy que es de la marca Fiona Style Bueno les decía pero la cámara estaba apagada que estoy usando el color Light Palette del corrector de la marca Maybelline Y que estoy poniendo en lo que es el puente de mi nariz, también en mi barbilla y debajo en el área de mis ojeras para iluminar el área Y luego vamos a estar sellándolo con un polvo translúcido Para contornear el día de hoy voy a estar usando esta paletita que es de la marca Beauty Basset Y como pueden ver ahí tiene un color de lo más bonito Voy a poner un poquitico para contornear mi nariz Y con polvo translúcido estoy enmarcando un poco más aquí Porque como ven ahí se ve bien enmarcado lo que es el contorne Entonces esta va a parecer lo más fácil Aquí me voy a quitar ya este polvo de aquí porque si no ustedes saben después me quedo muy blanco El blush que voy a estar usando el día de hoy Este es de la marca Catrice que es el 020 Este se llama Cora Me Maybe Este me gusta mucho porque tiene como un rosita claro Un rosita más oscuro Y entonces me gusta mucho Voy a empezar a darle un poco más de forma a mis cejas Que por cierto ya ellas necesitan ser arregladas Voy a tomar el color este que se llama Inhale Y voy a ponerlo en todo mi ojo Como un color base Se llama Hot Spill Y lo voy a poner como un color de transición Usualmente como Jennifer Lopez tiene lo que es el párpado móvil pequeño No vemos como que su sombra se las pone solamente aquí Sino más arriba Para hacerle ver el ojo un poco más grande Voy a empezar a poner el color que va en el párpado móvil Y voy a estar usando este que es de la marca Colourpop Y este es Super Shock Con todo lo que es mi párpado móvil Y de hecho un poco más hacia arriba Estoy poniendo con el dedo porque como esta sombra es cremosa Pues con el dedo se difumina mucho mejor Este color ya voy a poner también abajo lo que es el párpado móvil Que también tiene puesto el color doradito Voy a poner este color que se llama Strike Y lo voy a poner solamente en lo que es aquí La entrada de mi ojo en la parte exterior Y estoy tomando este color que es de la paleta Urban Decay La mini Lo que es la mini de la paleta Hit Y lo voy a poner solamente aquí en lo que es la entrada Y hacia arriba Porque si pueden ver en alguna foto o algún video Esta parte de aquí Se le ve bien enmarcada Se le ve más oscurita Así Un poquito aquí en la esquina Exterior del párpado inferior De ese mismo tono Solo en la esquina No en todo lo que es el ojo Ahora voy a usar un lápiz negro Y voy a estar usando este Que es de la marca Vintage By Jessica Y este se llama Jet Black Lo voy a estar poniendo En mi párpado inferior Ahora voy a estar usando una pestaña postiza Para hacer el maquillaje mucho más llamativo Sin una pestaña postiza Este maquillaje no estaría listo Luego voy a estar delineando mis labios Porque ella los traía delineado Y también esto me va a hacer la ilusión Como que mis labios se ven un poco más grandecitos Y voy a estar usando un Lick Gloss Para terminar lo que es el área de los labios Y ahora para finalizar Lo que vendría siendo el maquillaje Voy a usar este Highlight Que este es de la marca Maybelll Este es el Chrome Este es el color Molten Gold Bueno mi gente Espero les haya gustado el video Si fue así no olvides dejarme tu super like Y dejarme abajo en los comentarios Que otro maquillaje te gustaría Que me inspirara Y que recreara Y pues recuerda que también me puedes seguir En todas mis redes sociales Que en todo me puedes encontrar Como ya en mi channel También en pantalla Te va a estar saliendo un correo electrónico Donde me puedes escribir Y pues bueno la verdad A mi me gustó mucho Como me quedó el look Así se quedó El labial No encontré ningún labial Que fuera bastante exacto O sea como Que estuve buscando mucho Entre los Lick Gloss Y los labiales Y no encontré ninguno Que me fuera exactamente Como el de ella Pero bueno Me puse este así Que es igual clarito Pero no voy a más Y bueno mi gente Los quiero mucho Y nos vemos Ya ustedes saben Ya ustedes saben Les mando todo mi cariño Todo mi amor Muchos abrazos Y nos vemos en un próximo Sin video DJ Powell El Genio Vamos